En esa época yo no vivía acá, vivía en Piedra Buena, había terminado la secundaria e iba a ingresar a la universidad, o por lo menos eran los planes de ingresar a la universidad. Mi madre era una empleada administrativa en la provincia, así que no era fácil. Si había que estudiar, tenía que tomar algo muy en serio. Y bueno, me tocó el ejército, así que en esa época era obligatorio. No pude obtener la posibilidad de poder posponer el servicio militar obligatorio. En el año termino el servicio militar y comienza el conflicto de Malvinas, o sea que otra vez adentro, y en resumen perdí dos años. Cuando yo voy a Buenos Aires, fui en diciembre, traté de ver la posibilidad de inscribirme en la UBA. En la UBA no se podía porque había curso de ingreso. Yo llevaba mi papelito de movilización del Teatro de Operaciones, de Malvinas, en esa época. Yo estuve en Río Gallego. Y bueno, evidentemente no había posibilidad alguna de evitar otro año más. Y yo no quería perder ni más. Entonces alguien me dijo, mirá, dice, hay una universidad en Morón, dice que esencialmente está administrada por la Curia, y hay muchas posibilidades de obtener becas, y qué sé yo. Así que fui. Y efectivamente me quedaba cerca y me inscribí en la universidad. Me dieron una beca completa, porque era un estudiante del interior, por el certificado de movilización, porque tenía muy buenas notas también. Eso también pesó. Y así comenzó mi escalón, mi primer escalón en la universidad. Pero entre diciembre y marzo, me recomendaron leer libros de literatura, que no lea libros de arquitectura, sino libros de literatura. Y de la literatura clásica, no los bestsellers ni los libros de moda. Y si podía evitar leer libros técnicos, mejor. Entonces, como yo quería tener un nivel apropiado para ingresar a mi primer año, he leído más de 60 libros de literatura clásica en esos meses, vivía leyendo, y sinceramente me atrapó. De todos los libros que he leído, quizás el más importante, y no es el más largo, al contrario, es uno de los más cortitos, es La Casa de los Muertos, de Fedor Dostoyevsky. Y ahí aprendí mucho sobre el significado del trato con la gente. Eso es quizás lo más importante. No hay que dirigir todos los esfuerzos a la carrera que uno va a hacer, sino a la parte de la comprensión de las palabras, de las ideas, de los conceptos, y no de una cuestión técnica específicamente. Entonces, en ese contexto, lo más importante que yo rescato es justamente la capacidad de poder dialogar, de poder hablar, de poder expresarse y de poder comprender. Y eso se logra solamente con los libros de literatura clásica.